Dicen que todos buscamos lo mismo, que el mundo sea un lugar mejor. Pero el cambio verdadero viene de una excelente preparación. Estudia en la UPDES, la red universitaria más grande del país. En la UPDES desarrollamos profesionales íntegros, capaces de enfrentar cualquier desafío. Por eso no solo formamos profesionales, desarrollamos humanos que creen. Universidad Privada Domingo Sabio. Profesionales más humanos. Universidad Privada Domingo Sabio.